¿Usted lo permite dar la palabra al alcalde de Tiritil? Lo he mirado de vez en cuando y tirita cuando escucha toda esa cantidad de cosas. Algo pasa en Tiritil, alcalde, ¿no? Sí, muy bien lo observa usted que es tirito porque la verdad es que da terror saber que una nueva empresa, que ya la conocemos, ya entendemos bien de qué se trata el proyecto, esté insistiendo en entrar a la comuna de Tiritil. Tenemos Lomas Los Colorados que nos dijeron que era el relleno sanitario más moderno de Latinoamérica y que los vagones eran ultraherméticos, hoy día votan, claro, percolados por toda la ruta del tren, pasando por dos localidades que no se han nombrado acá, por Paico y Tiritil Centro, luego Rungo y Montenegro. Es decir, cuatro localidades de la columna principal de nuestra comuna son afectados por los percolados que bota el tren que pasa hasta 14, 16 veces al día con los contenedores llenos con basura. Temas que nosotros tenemos pruebas, tenemos videos, fotografía y todo. Luego de eso, estos últimos meses hemos tenido dos incendios en el relleno sanitario Lomas Los Colorados, donde estuvo muy similar a lo que fue Santa Marta, pero por la rápida reacción de 20 compañías de bomberos de la región metropolitana se pudo controlar. Cuestión que mediáticamente tampoco se supo mucho, pero ahí estaban de nuevo los bomberos de Tiritil con sus cuatro o cinco compañías, tuvieron que mitigar esto y tuvieron que atacar este incendio. Cuestión que siento que no corresponde también, presidente, que los bomberos estén expuestos a todo un peligro porque las empresas no están cumpliendo con las resoluciones y no están cumpliendo con la normativa que corresponde para que no se generen. Y más encima que no dejan entrar al alcalde al relleno sanitario y les ponen cono y les ponen guardia para que no podamos ingresar al lugar. Luego de eso están los relajes mineros, presidente, en el mismo sector, tanto Codelco como Angloamérica, con lo que ustedes ya saben qué significa, lo vieron en la fotografía. Tenemos una fundición en la comuna, tenemos dos cárceles, tenemos el trazado eléctrico Cardones-Polpaico, que también nos llega y nos ataca inminentemente por el sector Cuesta la Dormía, cerca de un santuario natural que tenemos, que es el Cerro Roble, también con una amenaza de estructura de un edificio de 30 metros, que ustedes también lo conocen como diputado, porque también he estado en algunas comisiones participando con ustedes acá sobre ese tema. El relleno de biosólidos de agua andina, generando los problemas habitualmente ante los vecinos de Rungu y Montenegro, el relleno Loma Los Colorados, con todo lo que significa el tema de los olores y de los vectores que se generan en el lugar, las chancherías, que es más conocido, ¿cierto?, como la Granja de Cerdos Porkland, generando también todo el olor que significa, cuestión que fue definido como el Triángulo de las Bermudas, porque nadie podría vivir en ese lugar y no se entiende cómo nuestros vecinos soportan este tema día a día y tienen que vivir en este menoscabo solamente porque a alguien se le ocurrió en el PRMS calificarlo como ISAM 5, ISAM 6, y Tiltil, por no tener plan regulador en ese momento, cuestión que lo estamos trabajando hoy día, fue menoscabado en darle toda esta externalidad negativa que hoy perjudican la calidad de vida de nuestros vecinos y que hoy día en el trabajo del plan regulador comunal se queda de manifiesto que todas las localidades urbanas, huertos familiares, Polpaico, Tiltil Centro, Rungue y Montenegro, lo primero que priorizan es vivir en un entorno con una calidad de vida acorde a lo que ellos quieren y libre de contaminación. Eso hoy día yo como alcalde no se los puedo brindar, no se los puedo asegurar, porque la verdad es que tenemos un ataque por todos lados. Y veíamos con muy bueno ojo el tema de los parques solares porque era una forma de regular los terrenos que estaban quedando con algún proyecto que no tuviera un impacto ambiental tan negativo, pero lo que estoy mirando y lo que me está exponiendo la verdad es que me asusta porque ya son una cantidad de hectáreas increíbles que se van a manejar en Tiltil para fotovoltaico, lo que significa que la agricultura en Tiltil también iría desapareciendo. Así es que yo siento que Tiltil ya no merece más castigo, Tiltil no puede recibir una empresa más, ya no creemos cuando nos dicen que se cumplen con todas las normativas, Presidente, porque la experiencia nos ha hecho ser hoy día magíster, doctorado y mucho más en los temas ambientales. Nuestros vecinos que están acá con su comité medioambiental lo saben, es una lucha de todos los días para oponernos a situaciones de negatividad ambiental y yo creo que ustedes como diputados y como legisladores, por un lado ver cómo las comunas pequeñas rurales como Tiltil y otras son tan amedrentadas y son amenazadas porque llegan a estas empresas, no pagan derechos en la comuna. Yo les digo que el relleno sanitario KDM la verdad es que nos da lo mismo que esté o no esté financieramente porque no nos ayuda absolutamente nada el presupuesto municipal. Entonces uno ve que la torta de basura comienza a crecer y que todos los días entran millones y millones a ese negocio y la comuna de Tiltil y sus vecinos no tocan absolutamente nada. Luego de eso tienen reciclaje, otro negocio paralelo y tienen negocios como la generación de electricidad a través del biogás que tampoco tenemos participación y Tiltil puntualmente tiene la electricidad más cara de la región metropolitana. Entonces es paradójico, es decir, estamos generando energía, se están llenando con parques fotovoltaicos, el biogás está generando del relleno sanitario Lomas de los Colorado y del relleno sanitario hoy día Gersa que también luego empezará a generar electricidad y Tiltil siguen castigando a nuestros vecinos con las moscas todos los días, con los olores todos los días, con los ratones todos los días y nadie se hace responsable de una vez por todas de que estas comunas pequeñas sean miradas con ojos sinceros y con ojos responsables. Eso, Presidente. ¿En qué nivel ciudadanos estamos? ¿En qué nivel del país? Porque el gobierno lamentablemente hemos golpeado puertas, hemos hecho un montón de cosas y no tenemos respuesta. Ahora estamos aquí con usted esperando poder lograr algo. Esperamos lograr algo. Es inaceptable vivir al lado de relaves, no temiendo, no solo he hecho temiendo de que haya un terremoto, sino que se nos venga el raro encima. También el tema del agua, no tenemos agua en varios sectores de Tiltil. Estamos ahí al pendiente que en cualquier momento podemos estar sin agua, ya todos huertos familiares donde yo resido en este momento. Entonces, en realidad no me gustaría que vivieran ahí para que ustedes supieran en realidad lo que se siente vivir ahí con los dolores, con las moscas, con los ratones, en los colegios, no tenemos alcantarillado, no tenemos una serie de cosas. Siempre hemos estado callados, pero ya el momento de despertar y decir basta, basta, ya no quieren más contaminación. Debido al quórum que tenemos exacto en este momento, para aprobar lo que aquí se ha propuesto de solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que se declare zona saturada. ¿La comuna? ¿Habría acuerdo? Así se hace y así se enviará.